Lo que tenemos que hacer es seguir problematizando algo que afecta muchísimo a los chicos, a las chicas, en las escuelas, en los clubes, en los barrios, y que necesita sí o sí de una presencia adulta no peleadora, o sea, un adulto referente para poder orientar los vínculos entre los chicos. Yo creo que es un gran paso que el Poder Ejecutivo se haga cargo de la problemática nombrándola bullying, porque el tema del bullying viene hace muchos años. Si bien el bullying es un problema, es un problema que ha atajado a tiempo y que detectado a tiempo se puede hacer un montón para revertirlo. El bullying es una conducta que busca humillar y que es muy clara cuando uno está entrenado, digamos, en poder verla. Entonces se trata de poder insistir en la problematización para que no todo sea nombrado como bullying. ¿Y por qué? Porque si es bullying se interviene de una manera y si no es bullying se interviene de otra. Saber si es bullying o no nos sirve a nosotros para ver qué es lo que tenemos que retomar en la prevención y para saber cuál es el mejor abordaje posible con todos los chicos adentro. La guía va más allá de la escuela, la guía apunta a trabajar con las comunidades enteras. La guía creo que desarrolla eso muy bien, habla de estrategias concretas para mirar el problema, para mirar a los integrantes del problema, para escuchar, habilita los espacios de escucha, de compartir y de construcción colectiva. La campaña tiene que ver con eso, con posicionarse frente al problema. También vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de escuelas posibles en todo el país, por región, como para poder también contener las preguntas y las necesidades que hay desde las escuelas, los docentes, los directivos, los supervisores, respecto a cómo actuar, cuándo actuar y con qué respaldo actuar. Hoy estamos lanzando la campaña Argentina contra el bullying, con el Ministerio de Educación, con UNICEF, con muchísimas personas que vienen trabajando desde distintos ámbitos en contra de ese acoso escolar. Hoy lo que queremos comenzar es a discutir, a debatir, a generar nuevas pautas de convivencia. Hemos presentado un cuadernillo que va a ir a todas las escuelas, un cuadernillo que tiene con la formación también de los docentes, pero también vamos a ir generando con distintos actores de la sociedad la difusión de pautas. Por ejemplo, si ves una cadena de ciberbullying por redes, por teléfono, tenés que cortarla. Si ves una situación de acoso, tenés que participar, tenés que meterte en la situación, tenés que cortar esa situación, tenemos que difundir que la sociedad no puede ser, o las personas, no podemos ser simples espectadores de hechos que hacen daño. Tenemos que meternos, tenemos que participar, tenemos que frenar y tenemos que cortar situaciones que generan daño.